Después de cerrar la plantilla y estar muy pero que muy satisfechos con los resultados Hoy tenemos el final de temporada El objetivo está muy claro y es ganar la Europa League, estar en Champions y competir bien la Copa Pero sinceramente, prioridad número uno es estar en Champions el año que viene Si luego en Europa League nos echan en semifinales un equipazo, dice Pues mira, hemos competido, estamos ahí, pero hay que estar en Champions La parte buena es que si hay un equipo que nos puede hacer soñar, es el Sunderland Jugamos en nuestro campo contra el City, que ya demostramos que los podemos tumbar bien Si perdemos nos puede pasar el United y nos puede empatar el Liverpool Y si ganamos nos ponemos simplemente a 5 puntos Vamos a hablar, por supuesto que vamos a hablar Oh, como me gusta que... Oh, buenas preguntas, eh Que recuerde, que hable de los 4 goles Vamos allá, en nuestro campo, con nuestra afición, con la gente que nos quiere, nos apoya Lleve mucho, o sea, ya han dicho en el tiempo que va a llover como nunca Aquí hacemos mucho daño, son lentos atrás Uy... No, hombre, no Llega cámara ¡No! No puede ser Pfff Tedky tiene un nivel espectacular Jolianen tiene un nivel de locos No, Masher Aquí no me hagas esto Bien, Onana, muy bien Y jugamos rápido ¡Oh, Masher! Como me gusta la magia A por el balón Ambición Queremos más Bien, que sale ¡Eh! Falta Falta ¡Ah, Arby! Vamos a meter aquí a Susi Creo que es importantísimo Y por ahora ya está Vamos, Sor ¡Vamos! ¡A por el balón! ¿Cómo corre el cabrón, tío? ¡Vamos, joder! Estamos apretando muchísimo, tío Estamos apretando de verdad Está hiper cansado con lo Moani Sé que es partido para él Pero es que con este cansancio es muy jodido Vamos, Udo ¡No! ¡Arby! ¡Eh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Por favor! ¿Cómo que? ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué partido hasta el 96, chaval! Hasta que marque el City Es un puntito Seguimos a 8 puntos Creo que está claramente manchado este partido Es un partido para que Jansen Como pedirle disculpas Públicamente a Jansen Porque al final fue señalado Estuviera Entrando en el campo No se lo merecía Pero al final son decisiones Que toma el míster Mierda Esta presión tras pérdida Es letal ¡Qué balón! ¡Eh! No lo va a expulsar ¡No! No, 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 no Este no No, no, no Por si acaso no Nah, es una locura esto, tío Hostia, Jansen, tío ¡Jansen! Jansen está haciendo un partido muy malo Y nos jugamos la vida Va a jugar short No, no, no No es ningún castigo, eh Simplemente que no está al nivel No me pierdas aquí Aquí no me puedes perder No me puedes perder aquí ¡Vamos, por favor! ¡Me está cogiendo! Buen balón ¡Vamos, Golo! ¡A por el balón! Bien, Casale Partidazo ¡Oh! ¡Susy! ¡Ay, mi vida! ¿Qué ha hecho? Vamos a hacer cambios También a... Ovación para Susy ¡Arby! ¡Bien, Kulibaly! Ha entrado para eso Pero es el 96 Hombre, es que es que Se suena parar O sea, ya me empiezo a enfadar Es normal Que me enfade Pues es que es normal Que me enfade La afición a mí me pitando Al arbitro Un mes Esguince de rodilla Un mesecito sin Ewi, tío A ver, quiero ver Si se pierde la Champions O sea, la Europa League Perdón ¡Bien! ¡Vuelve a Sanse y Broja! ¡Buen! Muy, muy bien ¡Hostia! Jugadores con bandas Súper rápidas O sea, Cabral, Plata Son aviones Coutinho por ahí Es una pasada Locatelli Es un muy buen equipo La verdad, un equipo Muy, muy bueno Buena ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo Susy? A mí me lo han cambiado A mí me... No, no, no Este no es Susy ¿Qué dices? Bueno, pues a lo mejor ¡No! ¡No, no! ¡Varías, sí! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! Son frágiles en defensa, tío Hay que aprovechar esto No me jodáis Pero es que luego Haces el fallo de puta mierda, tío Y ya está Pero, hostia ¡Vaya! ¡A la puta calle! ¡No me creo que haya parado esto! ¡No me lo puedo creer! Pero este árbitro... No puedo más Oye, oye ¿Pero cómo? ¿Por qué no lo dejas seguir? Joder Llego, 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 llego ¡PENAL! Va, hombre, por favor Este Susy Pussy Estará a mí mismo Un nivel de locos Pero cómo no van a... No, es que no, no entiendo nada Yo me estoy poniendo muy nervioso, tío ¡Fua! Lo que le ha tirado Pero es que es penalti, clarísimo Voy a cambiar a Colomani Que no está nada bien Van a traer broja ¡Es la segunda! ¡Es la segunda! ¡Vamos! Buen balón Muy bien ¡Vamos! Muy bien, equipo Con paciencia Con tranquilidad Todo llega Buena jugada Muy bien Jateboer Muy bien Sor 3 a 1 Bien, 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 bien Pita final Arby, hombre ¡Ya está! Buen partido Bueno Creo que algunos lo habéis visto en el partido Se está comentando mucho El tema de... De si la camiseta de Broja Es la talla de siempre Y sí Es la talla de siempre Bueno, quiero que sepáis Que Broja tuvo una lesión de dos meses Todo el mundo lo vio Fue muy jodida Dos, tres meses Ha vuelto con sobrepeso No pasa nada Al final cuando tú te lesionas Es normal No haces tanto deporte Él ha estado parado Y Broja ha vuelto con sobrepeso ¡Pierde el City! ¡Mirate este mes! ¡Mirate este mes! Arsenal Liverpool United United Tres partidos seguidos contra United Me voy a volver loco Me va a explotar la cabeza Bueno, contra Arsenal en su campo Ya sabéis, campo complicado Tienen a Botman Tienen a parte como capitán Martinelli Bueno, un equipo potente Tenemos seguramente el mes de la muerte Bueno, en el caso de que no ganemos En Europa League y en Copa Si perdemos en Europa League y en Copa Tendremos unos meses muy tranquilos O sea, ojalá sean todos así de difíciles Buen balón Tocadito Para Colo ¡Oh! ¡Qué remate, por favor! Es que lo de los corners Lo de los corners, tío Con este equipo Tener a Colomuani ahí de corner ¡Pah! Como remata, tío Como la gana Palo y gol Muy bien Bien, Susi Vamos, Jansen ¡Vamos, Jansen! ¡Que sigan hablando! Que eres juvenil Que no tienes nivel Que estás ahí por el hermano ¡Está juguetón! Doblete al Arsenal Mamá Mamita, que siga Mira, 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 mira Aquí, aquí Hablad Seguid comentando ¡Uy! Se metía la bala ¡Ah! El hat-trick Llegó No Ah, puto lemar Cómo ha esperado el portero Quería portería cero, tío Sí, tú he celebrado Vas uno a tres Máquina El balón está ahí Perdiendo tiempo Buen partido, chicos Muy buen partido La verdad que hemos estado muy bien Muy sólidos Partido que no era fácil Por el tema de De las bajas que teníamos Para afrontar el partido de Copa Contra el Liverpool A cuatro del City Es que ha perdido dos seguidos el City Octavos Contra el Liverpool Hay que ir a tope Están reventados Dale Va, Onana Un poquito más Está buenísima Está buenísima ¡Oh! ¡Oh! Colomuani ¡Ay, mi madre! Colomuani Silenciando Anfield ¡Historia! ¡Qué charro! ¡Qué pase, tío! ¿Majer? ¡Qué listo! ¡Qué listo que sale! ¡Vale! Buenísima Sí ¡No! No, Susi ¡Vamos, Susi! ¡Vámonos! Y hacemos cambios Con 0-2 Ahora creo que nos podemos permitir Hacer cambios Para el siguiente partido Cambiamos a Susi Va a entrar aquí Fatawu Vamos a meter a cámara Por Majer Vamos a darle minutos también a Jateboer Entra Broja Por Colomuani Y por ahora ya está Susi, un gol en tres partidos ¿Y por qué lo pones? Gilipollas ¿No pongas esto? Sí ¡No! Broja Estás gordo, tío Broja ¡Oh! Si le salía Si le salía Le dejaba comer las burgas Que quisiera ¡No! Fatawu eres de cristal Va a pagar por ti la cláusula Vamos Tu puta madre la pagará Mierda ¡No! Se deja caer ¡Ah! Salah Pues ya estamos Venganza Vendetta Después de lo que pasó en Anfield El año pasado Ahora hay que ver la lesión de Fatawu Es la misma lesión, chicos Es la misma lesión No puedo jugar a fútbol Es una lesión crónica ¡No! Jugamos las castañas Me gustan las castañas Ellos van con todo Se juegan realmente la vida Mendy Es una locura Tienen un equipo que es espectacular No sé realmente cómo podremos Parar este equipo Con todo este equipo Suplente No mentiré La idea será Sobrevivir ¿Cómo movemos el esférico? ¡Buah! Es el partido de Brains Lo noto, ¿eh? Hostia, Malasia Nene Me cago en la puta ¿Cómo corre? ¡Uy, bo! Mierda No, Antonio Tú no Mierda Vaya sangre ya, chaval Proja, tío Es que no puede ser Que no me ganes ni de cabeza Colega Dale, Antonio Mierda No puede ser No puede ser Madre mía No ¿Qué haces, cámara? Pero Mierda El cuarto Vamos, woman Bueno, vamos Los peores del partido Con mucha diferencia Han sido los Jansen Creo que al final Nos ha faltado mucho más Creo que estamos de acuerdo En que era un partido Que estábamos tirando a la basura Priorizando a la Europa League Si ahora mismo ganamos La eliminatoria contra el United En la Europa League Es que está bien Pero creo que los Jansen Han estado a un nivel muy bajo Ellos Han hecho cambios Pero claro Es que tienen ahí A Casemiro Tienen a Mala Es una locura Tienen un equipo Que es una pasada Tienen un fondo de armario Que es increíble ¡Uy! ¡Cambia la cosa! Lo que pasa es que nos pitan mucho, eh Nos pitan muchísimo, chicos ¡Buah! Es un ambiente letal Qué esférico Es perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo está Susi? ¿Cómo está Susi? Pregunto, eh ¡Uf! Qué cabrón Puto dejeado Los cojones Para atrás ¿No? No puede ser El error de Casales Sol está jugando muy mal Vamos, Majer Dale, Sol ¡Vamos, Sol! ¡Me manda a callar! ¡Me manda a callar, Sol! ¡Vamos, hostias! La verdad que Sol ha visto calentar a Broja Y se ha rayado, eh No voy a hacer cambios todavía No voy a hacer cambios todavía ¡No! ¡Vamos, Colo! ¡Me cago en mi puta vida, tío! Victoria fuera de casa contra el United En Europa League Nos ha faltado un gol Nos ha faltado un golito más, hostia Claro, esos fallos luego en la vuelta te pueden joder Vamos allá Copa FA Cup Cuartos de final Es muy importante Pero tenemos que ir con los suplentes Pues porque tenemos lo que tenemos Competiciones como la Europa League Como la Liga Y ahora mismo tenemos el problema Y es que estamos en Europa League Vivos En la Copa Vivos Y en Liga Vivos para ganarla Y para estar en Champions Y no tenemos plantilla para eso ahora mismo ¡No! La tuvimos Es que va lento, tío Es que Es que Sol Va muy lento, nene ¡Qué balón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Branch! ¡Oh! ¡Branch! Lo que acabas de hacer ¡Oh! ¿Ha vuelto? ¡Is back! ¡Oh! ¡Bien! ¿Llego? ¡Ha vuelto! ¡Es oficial! ¡Is back! ¡Is branch! ¡Vamos, joder! ¡Doblete de branch! ¡Qué listo! ¡Eh! ¡Arby! ¡Arby, hijo de puta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué listo! ¡Oh! ¡Lo que ha hecho! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Semifinales ya De la FA Cup En Estadio de la Luz Contra el United Equipo Que Está a un nivel de locos Están cansados ellos Están cansados porque No gestionan tan bien La cara como nosotros ¿Llego yo? La acaba de pitar ¡Uy! Este árbitro ¡Fua! ¡Qué malo! ¡Hostia! La saco de la línea No te puedo creer No te puedo creer Tío No te puedo creer No es fuera de juego ¿Quién lo rompe? No es fuera de juego ¿No lo rompe nadie? No me lo puedo creer Ya sale tío ¡Vamos! ¡Golo! ¡Ya apareció! ¡Apareció la bestia! ¡El hombre gol! ¡Vamos hostia! ¡No! ¡Colo al suelo! Es increíble esto tío No puedo más ¿Colo al suelo? Ya se ha levantado ¿no? Vale, vale Se ha levantado Se ha levantado Hostia no me jodas Lo va a cambiar Su puta madre ¡Qué balón! ¡Penal! ¡Penal! Meteremos a Susi arriba Con lo Moaning Que me lo pida Lo vamos a cambiar Y aquí entra Branch ¡Oh! ¡No Branch tú! ¡Personalidad! ¡No! No te puedo creer No te puedo creer Qué injusto es el fútbol Salió Oye, oye Ya basta con las lesiones Tío Cada partido 5 Me cago en mi puta vida ¡Hostia! Cada puto partido 5 lesiones Me voy a cagar en todo lo cagable ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí tío? ¡Eh! ¡Roja! ¡Es roja! ¡Arby! ¡Vamos! ¡Por favor! Bien, Woodman Bien, Woodman No, Woodman ¡No! No te precipites ¿Qué acaba de hacer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Adiós a la Europa League Tenemos una última No te puedo creer No te puedo creer Nos da lo que nos da Entonces La culpa es del equipo Que no tengamos La calidad suficiente Sí, es verdad Voy a pedir disculpas Voy a pedir disculpas Por no tener equipo Para ganar la Champions League La tercera temporada Que pilló el equipo Perdona Me gustaría ganar ahora mismo El Mundial Pero es que ni participo Yo entiendo que el entrenador Que teníais antes Ganaba muchas Europa Leagues En segunda división Sufriendo Que venía de tercera Entiendo que La verdad que ganaba Muchas Europa Leagues Mirad esto En Champions No, vuestro míster de antes Ganaba muchas cosas Cinco días Cinco días los dos Más complicado ahora mismo La Europa League Que la Champions Esto es una realidad Nos centramos ya en la liga El objetivo es estar en Champions No queremos repetir Nunca más la experiencia De la Europa League Que ha sido Muy dura para mí A nivel personal Como míster Ha sido algo Súper duro Bien, The Lord Bien, The Lord Hostia Tal vez me he equivocado Metiendo a Broja En el último partido A lo mejor era The Lord Nos podía dar ese gol, tío ¡Fua! Espectáculo, Susi Qué espectáculo Hemos visto al Peor Shore Broja pues está Como está ahora mismo No es fuera del juego Es que The Lord Te da goles, tío Bien, Antonio No, hombre, no Sord no aporta Falta a Saturn Vale, chicos He pensado De cara a el que viene Fichar a Saturn Entonces vamos a vender A todo el equipo ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? Mierda Mierda Pua Venga, va Uno de las que no pasa nada más, eh Y ahora después de este partido Voy a tomar medidas La afición me ha vuelto a pitar O sea, estamos ahora fuera de casa Y la gente que se ha desplazado Pues estoy viendo pancartas De Anaconda Out Otro míster Empieza a sonar también por ahí Miguel Arteta Que no está bien con el Arsenal Bueno, pues al final voy a tomar medidas Voy a ver qué hago Pero yo no voy a estar en un sitio Donde no se me quiera Vamos a ver la clasificación Estamos ahora mismo cuartos Con un partido o menos Si ganamos este partido Nos pondríamos a tres puntos Del United A ver, vamos a mirar una cosa Que a mí me interesa Y es el tema de los trabajos Que tengo actualmente Por si tengo alguna oferta Tengo Arsenal Tengo Chelsea Liverpool City United Tottenham West Ham PSG Talo Tengo el PSG Volvería con Saturn Estaría con Messi Neymar Mbappé ¿Cuánto me dan? 83.000 83.000 Y otros equipos Todos 83 Voy a ver ahora mismo Cuánto estoy cobrando 29.000 29.000, eh Y me ofrecen prácticamente Cuatro veces más La gente me pita Con un sueldo de 83.000 Semis de Copa Octavos de Europa League Terceros en Liga Cobrando 29.000 Y teniendo ofertas De City PSG Liverpool Tenemos ahora mismo Un partido que es vital Contra Liverpool En nuestro campo Con nuestra afición Dejar las putas ofertas De al S Quiero ver realmente Cuál es el feeling Con la afición Si siguen estando Por la labor O no están por la labor Si cuando llego al campo Siento que Que somos uno Y que somos un equipo Me quedaré Vamos con todo, chicos Todo el mundo ha venido Para el partido ¡Oh! ¡Reconciliación! Anaconda, quédate Anaconda, quédate ¡Me quedo! ¡Qué bien! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Susy! ¡Ay, Susy! Me subo al carrito Me subo a la Susineta Ahora mismo Mierda ¡Fue a Odegaard, tío ¡Qué futbolista! ¡Buah! ¿Qué me acaban de hacer, chaval? ¡Ey! Mierda La diferencia La diferencia en el fútbol Tener un tío enchufado Un tío en sintonía con la afición Y otro que te pite Ahora mismo Jugar en el estadio de la luz Para muchos futbolistas Es un calvario ¡Ah! Vamos, Susy ¡Vamos, Susy! A él no le puede la presión Él es croata No se entera del clima ¡Vamos, Susy! ¡Dilo! ¡Que siguen hablando! Vamos a quitar a Sol Que no está nada bien Meteremos a De Lort Necesitamos gente con gol ¡No! ¡Colo! Mierda, fuera juego ¡Fuera juego! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Buah! Ya, silencio Se ha producido ahora mismo Bueno, es un punto que no es malo, eh Punto contra Liverpool No es nada malo, chicos Faltan ocho jornadas, eh Bueno Tienen ahí a Núñez Que es un fichaje de invierno Muy interesante Sané, Grimaldo Zamonguisa Canales, Munián Un equipazo brutal Con Simacán también Un jugador que queremos Para nuestro equipo Buenísima ¡Vamos, Sor! ¡Di que sí, hombre! ¡Di que sí, Sor! ¡A por el balón! ¡Falta! ¡Oye, árbitro! ¡Por favor, pita algo! ¡Respira, sopla! ¡Ay, de verdad! No, no pita nada este árbitro ¡Lesión de Susi! No, no, no Esto ya es una broma Me están filmando a mí ahora mismo, eh A mí me están filmando Es imposible así Es imposible así Nada, es imposible Se pierde todo el año ya Contra todo y contra todo, chicos Invita final ahora ¡Muy bien, Mateo! ¡Muy bien! Mateo, la O se está cargando el fútbol Que lo sepáis Está ahora mismo cargándose el fútbol Es acojonante ¡Para ya, hombre! ¡Para ya! ¡Ya basta, árbitro! ¡Vamos, Sor! ¡Di que sí, tío! Tirando del carro La gente que critica a Sor Criticar a Colombo Y que cobra más que todos juntos ¡Hostia! Y no hace nada ¡Vamos, Sor! ¡Vamos, Sor! ¡Hatrick! ¡Ha vuelto! Buen punto, tío Son campos muy complicados Sor aquí ha tirado del carro Es buen punto Errores puntuales Que no podemos permitirnos Pero es buen punto Vital O sea, si no ganamos aquí Tenemos un problema serio Porque no quiero repetir otra vez Año en Europa League No quiero Dale, Udo ¡Vamos, Udo! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¿Sacan corto? No Qué buen saque, hijos de puta Mierda Va, hombre Por favor, tío Bien, va, de Asiel Dale, Sor ¡Vamos, Sor! ¡Tú sí! Dale, Colo Aquí sí ¡Casale! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué hace aquí, Casale? ¿Qué coño hace Casale? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué hace? ¡Oh! Que venga, Casale, tío ¡No! ¡Woodman! ¿Qué coño haces últimamente, tío? ¡Vamos, Brans! Este tío está aquí Dale, Ewi Mátalos ¡Vamos, Ewi! ¡Imanita! ¡Di que sí, hostia! ¡Di que sí! ¡Que la gente crea en el equipo! ¡Joder! Hay que creer más que nunca ahora mismo Muy buena victoria La necesaria Contra el equipo que está abajo 5-2 5 goles Y a seguir Tienen ahí un par de cansados, eh Pero no No tienen un buen equipo, eh ¡Qué bien, Alex! ¡Oh, el mago Majer! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí que no! Hostia, no se la puede llevar así Dale, Ewi Mierda, gol Buena jugada el Nottingham Mierda 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 Vaya segunda vuelta de Colomohani Es surrealista lo mal que está Es que es surrealista No me he tenido un gol nunca Vale, ahora mismo estamos Con un partido menos Fuera de Champions Ellos están muy cansados, eh Maximilio está cansado Lautaro está cansado Si ganamos estamos en la final ¡Oh, Wembley! Nene, mira, mira, mira El ambiente de Wembley Si Jansen Si Jansen hace el ridículo Un ratito más Se va a tomar por culo Oye, no Lo de los árbitros Van a pitar todo en contra ya ¡No! Joder, nene, tíos ¡Qué muralla, chaval! Al suelo Ah, vale No, es que sí Ya se quedaba al suelo ¡Oye! ¿Qué hacéis, panda de gilipollas? Vamos ¡Vamos! Dale, Colo ¡Vamos, Colo! ¡Di que sí! En momentos importantes No aparecías No aparecías Porque no os ha aparecido ¡Ahora sí! ¡Qué bien dejada! ¿Colo? ¡Vamos! Muy buen partido De verdad, muy contento estoy Estoy muy contento, macho Estamos ya en la final Podemos conseguir Nuestro primer título Vamos allá Contra la Brentford No podemos palmar aquí, eh Colo Mierda Mierda ¡Colo, por favor! No me falles ahora Me cago en mi puta vida ¡Wow, Colo Moani! Y me pide perdón ¡Madre mía, Colo Moani! Y me pide perdón por el error Y me pide perdón Por el error ¡Vamos! ¡Vamos, Colo! ¡No! Vaya, sí, otra vez no, eh ¡Vaya, sí, no! Dios, qué puta victoria No puedo más No voy a jugar más con él No voy a jugar más con él Va a jugar al ese Con un partido menos Estamos así Voy a confiar con al ese Voy a confiar en él Es un equipo espectacular El Tottenham es un equipo impresionante Increíble ¡Hostias! No puede ser Cómo presionan, tío Puto Tottenham Qué paradón Qué paradón ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, carajo! ¡A por el balón! ¡A por el balón! ¡Queremos más! ¡Vamos, Colo! ¡Qué puto charro, hostia! Que no nos trinquen ahora, eh ¡Wow! Si algún día yo tengo a Jamal Musiala de suplente en mi equipo Espero no tener que estar pidiendo la hora Contra un equipo recién ascendido Lo espero de verdad Clasificación Ahora mismo estamos quintos Con un partido menos El capitán del Wolves Tienen ahí Realmente el problema es el ataque El ataque es muy complicado de parar Gol Es imposible Me he pasado Mierda No puede ser Es durísimo esto Se me va la Champions Vamos a meter a Colomuani Roja Es que no sé qué pasa, tío No sé qué pasa con los árbitros No lo entiendo Vamos ¡Vamos! 12 minutos, chicos Corner ¡Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Joder! Empate No es malo No es malo Teniendo en cuenta cómo iba todo Era día para ganar sí o sí Te juro que simularía Voy a jugar con los suplentes en Copa Me suda la... No voy ni a hablar ¡Me suda la punta del nabo la Copa! Buena ¡Vamos, Brunch! ¡Vamos, Brunch! ¡El señor de la Copa! ¡Vamos, joder! ¡Carajo! No Buena bola ¡Hostia, broja, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, Delord! ¡Hostia, hostia, Delord, el hombre! Siempre hace goles Siempre los mete ¡Vamos! ¡Oh, na, na! ¡Broja! ¡La toca, broja! ¡La toca, broja! ¡La toca, broja! ¡Gol de broja! ¡Vita final! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí! ¡Primer título del Sunderland! ¡Vamos, joder! ¡La FA Cup! Una competición que dejamos de lado por la Liga Por la Europa League Y aquí la tenemos Nos asegura ya la Europa League Por la Europa League ya tenemos igual en Liga asegurada Ahora tenemos dos finales más para ganar Esta es la primera Nos faltan dos más Lo celebramos porque ya tocaba Este equipo estaba Haciéndolo bien En todas las competiciones En segunda En primera Aquí en la Premier En la Europa League En todos lados Y no había dado ningún título a la afición Y ahora sí, chicos Primer título Lo va a levantar Woodman Primera competición que ganamos Después de una época Pues jodida Pero hemos vuelto a la élite Y ahora sí que sí, chicos Toda la afición ¡Ey! ¡Por fin, chicos! ¡Por fin! Fue de Lord Fue de Lord Fue de Lord, chicos El hombre fue de Lord Si a mí me dices ¿Quién será el hombre que te dará la primera copa de la historia del Sunderland? Y me dices que es de Lord No te creo Y aquí lo tenemos Es día de celebración Es día de estar felices Nos toca Nos lo merecemos Pero... Woodman comparte un poco, ¿no? Cuidado con el ego de Woodman Un día de celebración Y nos centramos Solo podemos ganar los dos partidos Si ganamos los dos Y el Tottenham Pechea Contra el Nottingham Estamos en Champions Si no, a la puta calle Si ganamos este partido Y luego en el último El Tottenham Palma Estamos en Champions Hay que soñar ¡Cómora! No te puedo creer Si que ha mal aprendido a chutar Y short no Vamos, va Repito Este partido Es el que nos permite soñar A la puta calle No lo va a expulsar Porque no le apetece No, no Ya no expulsan a la gente Han dejado de expulsar a futbolistas Del equipo contrario Del Sunderland Es una pena Oh Dios ¿Qué es esto? Madre mía, nene Dale, Colo No hay penalti No, si hace mucho tiempo Que han dejado de pitar cosas Sin woman, sin short Es lo que hay Estamos jugando ahora mismo Sin delantero centro Sin portero Perdemos 2-1 No hay más No te merecemos, Antonio No te merecemos Dale ¡Vamos! ¡Vamos, bruja! Buah, qué puto gol Qué importante es este gol La puta madre Qué importante es este gol Pita final ya de la primera parte, tío Pita final ahora mismo Espera Pita final Mira el tiempo No será capaz ¡Me cago en mi puta vida, tío! Es siempre la misma historia, tío Es siempre la misma historia No es normal No es normal lo de los árbitros esta vez Los árbitros a mí me han tangao Es acojonante Minuto 47 en el centro del campo Pita primera parte Pedazo de De protozo No ¡Oh! Dale, Udogi ¡No me lo puedo creer! La jugada No, 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 no La saca cámara de la línea Y mete esto, Udogi ¡No! ¡Del 4-3 al 3-4! ¡Dios santo! No la liemos ahora, por favor, eh Que acabe ya esto Y nos la jugamos en la última Nos la jugamos ahora al final, tío Y ya está A perder tiempo No, me voy al córner con Alés Y ya está ¡Wow! Victoria Contra el Nottingham Estamos en Champions Solo hay esta posibilidad Que el Tottenham pierda Contra el Nottingham en su campo Y que nosotros ganemos al eterno rival Que es el Newcastle Evitaréis la cola de la tabla hasta el final Oye, por favor Ey, 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 ey Yo no voy a hablar más ¿Me puedo ir de la rueda de la prensa? Vamos a confiar con Alés Me está gustando más que Badiashila ahora mismo Udogi, Alese Antonio, Casale Cámara, Onana Majer, Sor El equipo está en plena forma Hay que confiar en nuestro campo Contra nuestro eterno rival ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Hay que soñar, chicos! ¡Hay que soñar! ¡Joder! ¡Woodman! ¡Bien! ¡Dale, Sor! ¡Ona, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bien! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Corre, Sor, corre! ¡Falta! ¡Es falta! ¡Hostia, es falta! ¡Es que es increíble, tío! Yo no he visto nunca Tanta desigualdad en un arbitraje Vamos a meter la otra ofensiva Total Si es que solo nos vale ganar Solo nos vale ganar Y el Newcastle nos quiere joder Último córner, chicos ¡Antonio, por favor! ¡Antonio! ¡Antonio de mi vida! ¡Podemos soñar, chicos! ¡Podemos soñar! ¡Podemos soñar! ¡Podemos soñar! ¡Por favor, Nottingham! ¡Por favor, Nottingham! ¡Por lo que más quieras! ¡Por lo que más quieras, Nottingham! ¡Gana el Tottenham! El gol de todos, tío ¡Dios, Dios, 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 Dios! O sea, que ahí es final, ¿eh? Ya se ha acabado el tiempo Ahora dependemos de que el Nottingham Se le haya aparecido a la Virgen Y haya ganado al Tottenham Lo hemos hecho Por favor, tío Por favor, por favor, por favor Y le ha metido cuatro La Virgen Le ha enchufado cuatro Va a tomar por culo Nos hemos quedado, creo A un punto del Liverpool Creo que ha palmado el Liverpool, ¿eh? A un punto, tío No te puedo creer A un punto del Liverpool A un punto del Liverpool Tottenham segundo al final, ¿eh? ¿Y la Champions? Dortmund-Barça Nah, nah, nah Han caído todos hace tiempo ¿Y de Europa League? No hay ningún combo, ¿no? ¿Y el de la Conference? Nah, nada, nada, nada Nos quedamos a las puertas, tío A un gol del Pichichi Sol está con 19 Que está súper bien Asistencias tenemos a Sol Maggi y Susi Yo creo que la clave es ir La decisión de Susi Cuando teníamos al mejor del equipo Se lesionó a siete meses Porterías a cero Tenemos a Woodman En el top siete Vamos aquí a revisar El menú de plantilla Las estadísticas de cada uno Los goles Pichichi con 35 Colomuani 15 asistencias Sor 28 goles Maggi 12 Que ha sido una pasada Susi 12 Cuando estaba mejor Ibai se lesiona Broja 8 Tuvo después de la lesión La época de... Pues que estaba con más peso Y lo solventó bien al final De Lor Que cuando tenía que jugar Lo hacía bien y cumplía Branch que tiene una época muy mala Y al final acaba muy bien Jansen puro humo Ewi No ha estado tan bien como el año pasado Pero ha hecho un año muy muy bueno Claro que también el equipo ha mejorado Y no era tan fácil ir solo con Ewi Antonio Para mí El hombre de esta temporada Udo Fichaje estrella Casale muy bien Cámara nos ha dado la oportunidad De soñar Con esa salvada contra Leverton Y con ese... Gol Contra Leverton también Orana Temporada brutal Jansen también os digo Bastante humo Fatahun no va a renovar Os lo digo desde ya Uman empezó muy bien Y ha acabado muy muy mal Y poco más Las asistencias Pues tenemos aquí a Sor, Majer, Colomuani Susi, Udo Jansen Broja, Onana Jateboer, Ewi The Lord Vamos a hacer un poco una puntuación De la temporada De cada uno Creo que Colomuani le voy a poner un 8 Porque hay que decir Que es el segundo máximo anotador De la... De la Premier Tuvo una época muy mala Y eso hace que no sea un 9 o un 10 Sor le pondré un 7 con 8 Porque sí que es verdad Que tuvo una época al principio muy mala Y luego recapacitó Y volvió a aparecer Majer Para mí ha sido No el MVP Pero ha sido el... El crack 9 y medio Sin ningún tipo de duda Onana para mí Otro 9 Temporada impresionante Cámara le pondré un 7 y medio Pero literalmente Un punto y medio Es del último mes Que ha sido impresionante Udo 9 Ewi 9 Casale 7 y medio Badia Shield Para mí 4 Suspendido No ha estado a la altura Antonio para mí Es el 10 de la temporada Sin ningún tipo de duda A nivel defensivo Nos ha dado la oportunidad De soñar hasta el final Y Woman para mí Tiene un 6 Primera vuelta Estuvo impegable Esta segunda vuelta Ha estado muy muy mal Park no ha participado Kulibale para mí Tiene un 7 Jansen para mí Tiene un 2 De Lord Le voy a poner Un 6 y medio Porque cuando tenía que aparecer Ha aparecido Jansen le voy a poner Un 4 con 8 Branch le pondré Un 6 Porque había 10 Que era un 10 Y otros que era un 0 Broja Le voy a poner también un 6 Porque hubo una época Que estuvo muy bien Con la lesión Lo reventó Y luego volvió Pasado de peso Y eso es una putada Fatau 0 No ha aparecido Ha estado de vacaciones No está preparado Para el fútbol profesional Por el tema de las lesiones A Alex le pondré Un 6 y medio Me ha gustado mucho Cuando ha tenido que jugar Mark también me ha gustado mucho Le voy a poner un 7 A pesar de ser suplente Y jugar muy poco Porque es todo doggie A Marte le pondré un 5 Ha cumplido Pero acaba ya su ciclo Susi Le voy a poner un 8 y medio Lo que pasa que Se ha lesionado Jateboer Un señor 6 y medio Y Igor para mí Se merecía un 8 tranquilamente Pero se lesionó Momentos muy jodidos O sea Realmente ahora mismo Es un momento Complicadísimo de mi carrera Me tendré que plantear Realmente Voy a mirar bien Las ofertas que tengo actualmente Voy a ver mis trabajos Tenemos aquí el Chelsea Liverpool, City, United Tottenham Atlético de Madrid Barça, Madrid Chelsea Vale Es que el Barça y Madrid Ahora mismo me están apretando Bastante porque vaya ahí Y nada Aquí terminamos la temporada Voy a tomar medidas No sé muy bien Si voy a continuar con el Sunderland No sé muy bien Si me voy a ir a un equipo grande Porque quiero la Champions Eso lo vamos a ver Próximamente Tendré que ver bien Bueno es un final complicado Las cosas como son Es un final jodido Porque lo teníamos Luego se nos escapó Lo veíamos imposible Y con el gol de Antonio Soñamos Creímos hasta el final Pero lo que pasa Que vaya el Tottenham Tío arrasa Ahora es el momento En el cual la gente Empieza a recordar El día del Tottenham El día del Liverpool El día que nos dejamos Un puntito aquí Allá Pero ya no vale de nada Ya empezar a recordar cosas Y hacerse daño Pues simplemente Nos hace daño Pediros perdón Por el tema de Europa League Pediros perdón Porque creo que era una temporada Para poder aspirar Algo más que octavos de final Y de la forma que caímos Creo que no Creo que no es la forma De caer Del Sunderland Pero bueno Aquí estoy yo Para cambiar las cosas Y nada Simplemente pedirle a la afición Que recuerde Donde venimos Que venimos de segunda división Hace nada Estábamos en segunda Soñando por subir A primera división Y ahora hay gente Que se ha acostumbrado a esto Pero hay que saber Que somos el Sunderland Un equipo humilde Y estar donde estamos Es un privilegio Ahora bien Os prometo desde ya Que si la próxima temporada Con lo que quiero fichar Que es una bomba No meto el equipo en Champions Yo dimito Spoiler Lo voy a conseguir No meto el equipo en Champions